La valoración es difícil de hacerla después de haber ganado el Partido Popular y haber obtenido estos buenos resultados, aprovecho para felicitarles y es verdad que uno de los mensajes que hemos estado trasladando en toda la campaña es la necesidad de dar estabilidad a la institución y al gobierno local y al parecer la ciudadanía ha querido dar esa mayoría al Partido Popular y en unos días analizaremos con tranquilidad los resultados y lo que ha sucedido. Hemos hecho una magnífica campaña, honestamente, y por eso felicito a la candidatura, a todo el equipo, a los interventores apoderados del Partido Socialista y bueno, pues esta es la democracia. Uno trabaja muchísimo, lo da todo y luego, bueno, pues al final nos tiene esta recompensa que entendíamos que nos merecíamos. Así que no queda otra que volver otra vez a felicitar al Partido Popular por estos magníficos resultados. Nosotros seguiremos haciendo esta labor de oposición que hemos venido haciendo hasta ahora desde la honestidad, desde la coherencia y desde el compromiso con nuestra ciudad. Somos un partido con más de 140 años de historia y seguiremos peleando.